¡Suscríbete al canal! ¡Resiste, por favor! ¡Suscríbete al canal! 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 Me llevo la pelea a otro lado ¿Estás con Caleb? ¿Están bien? Yes ¿Hijo Yes? Pero todo está mal Es la crisis contra nosotros No llegará tan lejos No lo permitiré Cúbranse hasta que asegure las calles Ven, cubrimos Aseguramos las calles Le mandamos eso al don de Rockson No, a mí nadie me adquiere, oigan Soy bastante costoso Adquiere esto Luego, aparte, estoy en fuego cruzado Ya solo quedan unos cuantos aquí ¿Saben qué? Yo necesito mis Dronesillos por aquí Ahí está Ya somos muchos contra muchos Tres facciones La facción Spider-Man De hecho, creo que aquí son más peligrosos Los Underground Uy Los Underground Porque aunque sean los de Rockson No tienen intención de destruir O igual y sí Porque así ellos reconstruyen Y te venden todo A un precio reconstruido Sería muy buena estrategia Pero bueno Ya solo queda este ¡Bum! Ah, bueno, y el de al lado ¡Ay, siguen! ¿Cuántos siguen de ustedes aquí? Coman Coman esto ¡Cállense! Vamos a aventarle un poco de esto Creo que sigue despierto Que se duerma Ok, me voy a ir al tejado Las peleas en el tejado Me favorecen a mí Porque simplemente Los puedo ir pateando Y de esta manera Pues este Los mandamos a bailar ¿Estás bien? ¿Cómo está Fist? Sí, todos pudieron salir Pero parece que tú no ¿Dónde estás, Miles? En la 125 Busco a mi mamá Dicen que el nuevo Spiderman Está en el caso Él los trajerá Tú protégete a ti mismo Y ven así Fácilmente Sí, se lo encargo Uy Cuídate, Gloria Tú también Uy, se esquiva Ese todavía está más poderoso Se da el lujo De esquivar mis ataques Pero bueno La mayoría de los hemos estado Podiendo tirar así De la azotea Tú no sobrevivirás ¡Argo! Sigue vivo Hay que sacarlo ¡Órale! Bueno, quedó muy lejos ese Pero vas por él Es el último que queda aquí Y ya, se cayó Listo Ahora, creo que quedó uno Allá abajo en el suelo Ah, se está brincando Y si se cae En teoría se muere Ahí está Queda uno Este, estoy como atorado Este, ganky Ahí voy Ahí voy Voy en camino Ahí se va Subimos este Y también lo sacamos De la azotea En teoría queda muerto Oh, ese me engañó Ah, está Vamos a acabarla Porque traía sus Es el final Sacan todo lo que tienen Sí, es el final del juego Era muy obvio ¿Dónde está? Sáquese Y vas por el del otro edificio Uy Lo tengo en la mira ¿Quién viene aquí en el mira? Yo te mandé a volar Ok Ahora en las calles Pero en las calles no Bueno Vamos a acabar con todos ellos Con los combos Al menos Vamos a tratar de acabar con este Y usar el combo Final Bueno, acabamos con otro Y a este le damos Es la mejor que podemos hacer Voy a tratar de usar el combo Contra el Uy Eso no es para mí Le dio a su propio amigo Este, en serio Comen esto entonces Ay Y acá hay otra para ti ¿Qué tal? Uno para ti Sangre para mí Uy, se esquivó Pero ahí estaba el Listo Martillazo a su cara Explosión al lado Uy Atrapados No sé por qué me dio un combo Pero un logro Pero Le arrejamos su propia bomba Boom A lo mejor fue por atrapar a gente Con telaraña No lo sé Ah Ahí vamos Intensa esta combate Y para colmo Spider-Man de vacaciones Bueno, sí Si no No tendría sentido Estaría muy fácil ¿No? Dos Spider-Man ¿Quién está ahí? ¿Hay alguien ahí? Oigan Chicos Escuchen Tenemos que salir de aquí Pero solo puedo llevarme a algunos No, ya explotó Todos curran para allá ¿Qué es eso? ¿Qué es nuevo? No, 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 no Ah, Prawner Tienes cosas más importantes que hacer Tienes razón Vete Sacaremos a la gente Volveré Oh, ya estoy orgulloso De mi tío de nuevo Algo que Vamos a matar Vamos a matar Ah, porque ella pelea mejor que nosotros No tiene sentido ¿Qué estás haciendo? Se merecen Lo que les espera No El reactor Krieger cambió todo No solo vas a destruir Robson Plaza Vas a evaporar todo Harlem No dejaré Que vuelvas a mentirme Oh Pero ¿Cómo es tan fuerte? Bueno, sé que a lo mejor Los golpes tienen No sé Hidráulicos O algo Pero Demasiado tarde O sea ¿Que me aventó fuera de Harlem? Tómela No te quites Tú la máscara Miles Miles No te la quites No permitiré Que lo hagas No dejaré Que me detengas Todo este tiempo Te está golpeando Suavecito Porque eres mi amiga Pero Lo que está haciendo El reactor Destruye la plaza Derriba El monumento De Krieger Uy Te dije que te estaba Golpeando Suavecito Sí Pero Sin mí No haces cálculos buenos Uy ¿Qué no me escuchas? Krieger no pudo cambiar el reactor No es tan inteligente Es lo bastante inteligente Déjame parar esto Uy ¿Cómo hizo eso? Ah, no lo hizo Vamos a darle un poco de amigo robots Así es Uy El holograma Está ahí Pallo Que yo te pegué Uy Porque te he dicho Todo este tiempo Solo te he estado dando Chance ¿Ves? Chance Ups No Qué intenso Vamos Corran ustedes Miles es un héroe Si se muere Ni modo Ya Miles Pégale con toda tu fuerza Y rompele un tobillo Es el segundo traje Que nos rompe Eres la única persona Que me gustaba A mi lado Estoy de tu lado Podemos derrotar a Robson Con lo que sabemos El New Form No funcionará A nadie le importa Uy Ay, ay, ay Voy a tener que empezar A pegarle Ah, ni modo ¿Sientes eso? Tenemos que detener El reactor Vas a golpear Y nos curamos Uy Ah, el veneno No traía nada De veneno Lo siento Me vas a Esperar Bien Para que me pegues Hasta crees Uy Es que aparte Pega bien duro Aquí es donde Tengo que esperar Ah Es que me da miedo Que me golpe Uy Ay, me ha bateado Vas a esperar A que se le atore De nuevo La espada Y le damos Un venenito Vamos Bueno Ya le iremos Pegando así Normal Uy, no Vamos Ah, es que siempre Me atrapa con ese No Estoy en muy buena condición Necesito veneno Pero no se me carga Acabemos con eso Uy ¿Tú quieres? Consta que yo No te estoy pegando Porque somos amigos Pero Ve todo lo que en realidad Podría haberte hecho Desde un principio Uy Me estoy dejando Me estoy dejando En realidad Me estoy dejando Porque eras mi amiga Eres mujer Soy Spiderman Oh, una batalla capaz Me encanta Solo quería que supieras esto Para que no te ocupes Estaremos bien Si este bicho explota Bueno Estaremos bien Si todo harme Explota Quiero decir No hay una idea De que tipo de seguro Tenemos Y eso suma A que somos víctimas De un ataque terrorista Olvida Olvida Roxxon No serás ciudad Roxxon Muy bien Hasta luego Chicos ¿Ves? Todo planeado Pero te dije Vamos ¡Uy! ¡Come tu propio holograma! ¡Aquí estás! Y yo La oportunidad De no destruir esto ¡Uy! Mi cara ¿No ves que vivo De mi guapura? ¡No me obligues a matarte! ¡No puedes ganar! ¿Por qué sigues peleando? ¡Soy Spiderman! ¡Tómela! ¡Claro que puedo ganar! Ya te dije Que no te estás golpeando Con fuerza Para no lastimarte ¡Uy! ¡Uy! ¡Come! ¡Golpes! ¡Ya tenemos algo! ¡No más que esto! ¡Uy! ¡Esquivo! ¡Y golpeo! ¡El veneno le baja un montón! ¡Oh, oh! ¡Ah, cómo no! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Y de ataque! ¡Cuerpo, cuerpo! ¡Ah! ¡Siempre me pesquen ese! ¡Uy! ¡Uy! ¡Son como las cosas que mandé en la azotea! ¿Sabes? ¡Uy! ¡El combo! ¡Y se acabó! Bueno, parece que no Es más resistente de lo que pensé ¡Oh! ¡Se acabó, Mike! ¡Sí! ¡Lo sé! ¡Tendré que acabar contigo! ¡Eres una criminal! ¡Otra vez me va a aventar! ¡¿Qué le pasa?! ¡Me cansé de escuchar! ¡Nunca empezaste! ¡Ya vi! ¡Eres una criminal! ¡Pit! ¡Acabaré contigo! ¡Como acabó con el Doc Ock! ¡Y! ¡No te desharás de mí tan fácil! ¡Ni tú de mí! ¡Uy! ¡Me va a aventar! ¡No! ¡Ay! ¡No me deshidrás! ¡Entonces moriré intentándolo! ¡Ahí está! ¡Y tendré que matarte! ¡Vamos, Miles! ¡Mátala! ¡Sé lo que tienes que convertirte! ¡Spider Rax! ¡Que le queme la cara a su propia explosión! ¡No! ¡Gentecita de Harlem! ¡Ay! ¡Aparte se guían ahí abajo! ¿Qué les pasa? ¡No debería estar pasando esto! ¡Puedo detenerlo! ¡No! ¡No! ¡Es la buena Stacy de Miles! ¡Yup! ¡No! ¡No! ¡No está bien! ¡Ouch! ¡Nos morimos! Porque si se te apagó el mundo No te despiertas luego, luego Pero sabemos lo que hay que hacer ¡Adiós, Miles! Fue un placer Ser Spider-Man contigo Creo que me va a ir bajando la vida En cada una de esas ondas ¡Tiempo! ¡Ya sé que no hay tiempo, Miles! ¡Cuidado! Todo te va a matar aquí ¡Brinca! ¡No! ¡Eso me hace invisible! ¡Es un mago invisible! No puedo hacer nada Lo único que puedo hacer Es mover la cámara Y los sticks Intento correr Pero ¡Oh! ¡Vamos! ¡Tú puedes! Estás acostumbrado a Eso A caminar así Vamos, Miles Serás mi hijo Si salvas Nueva York Lo bueno es que justo la parte que quedó Es la parte que lo controla Y que lo Apaga ¡Qué suerte tuviste, Miles! ¿Qué tal si ni siquiera era eso? ¡Oh! ¡Nos vamos a comer la explosión! ¡Ah! ¡La vamos a apretar cuadrado! ¡Ya casi! ¡Una vez! ¡Vamos, Miles! ¡Tú puedes! ¡Ya le quitaste un pedazo! ¡No! ¡Bin! ¡No mire! ¡Miles! ¡Ay! ¡Eran tres pasos! ¡Cómo! ¡Vamos, Miles! ¡Meteoro Pegaso! ¡Miles! ¡Tú puedes! ¡Meteoro Pegaso! ¡Ah! ¡Cara vez! ¡No! ¡Estoy machacando el botón Y no llego ni al ¡Ya casi! ¡Uy! ¡Oh! ¡Se le va a romper ese traje! ¡Y su piel! ¡Pero se lo chupó todo! ¡Ahora nosotros somos la bomba! ¡Ahora! ¡Alejalos de aquí! ¡No podré aguantar esto mucho más! ¡Sí! ¡Para qué van! O sea, esa cosa iba a explotar Y decidieron volver aquí Solo le complican la vida a los héroes ¡Vamos, libérala! ¡No puedo! ¡Está bien! ¡No puedo! ¡Sólo suelta! ¡Suelta! ¡Nooo! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Fin! ¡Digo, se lo merece! ¡Peró! Miles, cae al agua aunque sea Spider Miles Oigan, todos ellos van a saber que es Miles Espero solo sean sus amigos Fino creo ¿Cómo se quedó la arañita sin destruírsele? Bueno, así el resto de la gente No verá que él es Spider Miles Que se le tatuó esa araña en el pecho Así que pues ya todos lo sabrán cuando vaya a bañarse Oye, si vieron su cara ¿Pudo ver su cara? Lo hiciste bien Spider-Man Gracias ¿Quién es él? ¿Ese tipo? ¿Él es Spider-Man? ¿Él es nuestro Spider-Man? Oh, qué genial Miles Pero qué triste Bueno, a fin se lo merecía Dejen en la caja de comentarios si creen que se lo merecía o no Solo pónganlo, lo merecía Con una arañita Cuatro semanas después Daniga Lo entregó Aprender algo de lo que pasó en Harlem Juntos Somos más fuertes Y que tener un Spider-Man propio en el vecindario es genial Te ves bien, Hailey Ah, perdón, dice Oh no, el copyright Por favor, por favor Que no salte con la música de Miles Así que cantaremos una cancioncita Pa' que nos escuche Él aquí bailando con todo mundo No sé por qué se mueve así Si no es Bueno, sí, sí es y no es Pero bueno, aquí va caminando Miles Disfrutando de lo que queda de la Navidad Y de que no se murió, por supuesto Aquí todo mundo ya sabe que es él Ahora lo que no sé es si él sabe que ellos saben Pero si él no sabe que ellos saben Pues ahí él va así como con cara de menso Mientras ellos piensan Oh, Spider-Man Ja, ja, Miles es Spider-Man Este, sí Entonces, bueno Pues yo supongo algo parecido Oh, ya llegó Peter Todo el tiempo estuvo ahí Y no nos ayudó Oye No me canso de este traje Qué genial Debo ser yo Sí, claro Ja, ja Pete ¿Este trabajo se vuelve más fácil? No Algo, sí Aunque hay partes que nunca son fáciles Roxxon hizo esto en el barrio Porque nos ve como desechables A mí Rick Finn Todo Harlem Creo que parte del trabajo Es hacer que no se salgan con la suya Lo añadiremos al juramento de Spider-Man Ya es hora Ya es hora Ya es hora Ah, esa es la de los X-Men Bueno, como siempre Vas a dejar los super Quiero dejar los Créditos Sin embargo Pues con la musiquita Seguramente va a saltar el copyright Así que al menos Por favor Dejen un like Espero les haya gustado Esta historia Y como hemos comentado Ha sido como un DLC Bastante largo De El juego anterior Pero Este Es que no lo quiero saltar Por si hay una escena Post-créditos o algo Pero bueno Ya Saltará el copyright Seguramente Así que al menos Por favor Dejen su like Dejen un comentario Y Bueno Mi Impresión del juego Ya que aparte Se alargó un poquito Bastante El estilo de juego Es similar al anterior Prácticamente igual Así que lo que vale La pena Es la historia La historia De Miles Mientras no está Pete En Nueva York Y sirve como la unión De este juego Y el que está por salir O ya salió Sin embargo En cuestión del costo Cuando apenas salió Sí creo que fue Bastante caro Y que no valía la pena Para tan corto Comparado con el Otro juego Que tenemos 15 15 videos De Mucho más cortos Que el Spider-Man Contra 40 del otro Entonces Este Ni siquiera llegamos A la mitad de tiempo Sin embargo La historia Me parece fantástica Sorprendente El final está increíble Y bueno La música también Sorprendente Aunque bueno Pues ya Copi copi Así que ya ni me preocupo Ya ni le intento Cubrir ni nada Pues ya solamente Disfrútenla Disfrútenla bastante Disfrútenlo suficiente Y bueno Pues estaríamos aquí Tratando de conseguir Ahorrar Para comprar El otro Spider-Man Este Todavía Cuando estoy grabando Esto faltan Varios meses Antes de que salga Así que todavía Quizá Pueda juntar un poquito Para poderlo comprar Y poderlo jugar Después El traje de Miles Morales Obviamente Está genial Hace que después Digas bueno Y Venom Le quita el peso Pero bueno Rino Nuestro El único Super enemigo Que tuvimos Prowler Y bueno Pues Pues está bien Como para hacer La primera aventura Del Miles Morales Recordemos que En el universo De Miles Morales El Duende Verde Está súper rudo Esperemos verlo En el próximo juego No lo sé Este Si ya lo jugaron Lo que sea No dejen ahí El spoiler Y bueno Pobre Miles Porque si Le pasó Su primera aventura En solitario Tener que acabar Con su mejor amiga De la infancia Pues ya Pero Pues ella pornesia ¿No? Porque Si le hubiera hecho caso Al pobre Miles Pues No se habría muerto Pero Al final Se reivindicó Creo Y fue una explosión Fantástica Ahí como Del ojo del universo Y bueno Pues ya Esa es mi impresión De este Miles Morales Si me gustó bastante Sobre todo Porque me lo regaló Mi amigo Christian Así que yo no lo compré Para Michael Dennis Sarah Phillips Ok Memoria de Chadwick Boseman En honor A su fuerza Y su compasión Que vibren En todas las generaciones Wakanda por siempre Ah ya El artista De Ok Dice Spider-Man Be ese más grande Y sé tú mismo ¿No? Spider-Man Miles Morales Be greater Be yourself Y si tenemos aquí Oh Escena por créditos Vaya Vaya Duende verde Digo es verde ¿Quién más puede ser? Biotecnología Verde Los residentes de Harlem Aún tienen los efectos Del reciente levantamiento En toda la ciudad Del grupo conocido Como los Underbron Mientras la corporación Rockton Se ocupa de una serie De demandas Oh La conseja de la electa Río Morales Se dirigió ayer A los medios de comunicación Para pedir Y eso es por Curconers Ya he estado ahí Lo suficiente Señor Edwin Entiendo que es tu hijo Pero su libertad Podría Pero podemos estar Subestimando el peligro Potencial Dije Que lo saques Ahora Tenemos a Kurt Connors Y a Harry Osborn Quiere decir que En el próximo juego No lo sé Tendremos Duende verde Y lagarto ¿No? Agradecimientos especiales A toda esta gente De por aquí Saltamos ahora Si eso Porque ya tuvimos Lo que quedaba Al final Y otra escena más ¡Uy! Miles Qué bien De haber sabido Nos saltábamos Todo Bueno ¿Qué vas a dejar ahí Miles? Adiós Pero espera ¿Y no se murió? Nos van a decir Que no se murió Y se volvió Electra O algo así Ah no Pues de aquí es donde Felicidades Terminaste la historia Principal Pero la aventura Continúa Ahora puedes Volver a realizar Misiones Completadas Con la repetición De misiones En el menú De pausa Y ya completadas Con el AP ABSM También puedes Cambiar la hora Del día En el menú de opciones Puedes empezar Una nueva partida Con desafío definitivo Para un mayor reto Nueva partida Buena suerte Héroe Y bueno Que nos han hecho Un montón de puntos Un punto de habilidad Y este Seguro aquí Hay unas misiones secundarias Quedaron dos No sé si las quieran Ver en otro video Pero De momento Pues ha sido suficiente Yo creo que las terminaré yo Las misiones secundarias Y pues ya quedan dos Pero bueno Este Gracias por ver los videitos Y tenemos el nuevo traje De la ave Avispa Este de aquí El Miles amarillo Uy Que será el que usemos A partir de ahora Miles avispa Este Y gracias por todo Adiós Spider-Man Él es tu amigo Spider-Rax Ya acabó el video Spider-Rax No olvides los likes Spider-Rax Y ya volverán Churuchú ¡Suscríbete! 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 Gracias.